Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Bueno, como dijimos en el vídeo pasado, la receta, bueno, de las más botadas y que no hayamos hecho, la íbamos a hacer en el canal Salió una que ya habíamos hecho en el canal, como era la milanesa No hicimos la napolitana, pero... La dejaremos para más adelante y haremos la napolitana completa Pero es que milanesa ya es algo que ya hicimos Entonces preferimos agarrar alguna que sea más rara Que no se hemos probado, como dijimos Y que sea de las que estaban entre las más botadas Y salió carne mechada con la cáscara de... Un plátano Es muy raro, yo nunca lo he probado Y no sé si me va a hacer mucha gracia comerme esto, pero... A mí me da un poco de cosas, sinceramente Pero bueno, es jugar sin conocer, sin probar, exactamente Y aparte de decir que nuestra amiga Agustina Que nos hizo, bueno, mi tatuó este Y el tatuó de la pierna de Hans Sí que lo probó y me lo recomendó Así que tengo una sola persona que conozco Que lo probó y le gustó, así que es positivo Loco, esto sí que es raro, ¿verdad? Antes de empezar con el vídeo, chicos, vamos a mandar... Antes de empezar con el vídeo, chicos, vamos a mandar saludos a nuestros patreons de nivel 3 Que son... Chicos, muchas gracias por el apoyo y por sumarse al nivel 3 Que es el nivel más grosso en donde la gente más no puede apoyar Así que muchas gracias, de verdad Bueno, invitaros también a los que todavía no se sumaron a nuestra comunidad de Patreon A sumarse, es una plataforma diferente que está permitiendo a los creadores A avanzar más rápidamente que YouTube A algunos, por supuesto, no a todos Y está bueno porque es una comunidad más cerrada Somos menos, entonces como tenemos contacto más directo y todo eso Y el contenido que hacemos para Patreon es diferente al de YouTube Así que pueden encontrar más recetas Y estamos haciendo una serie de podcast en donde hablamos de noticias veganas Que ustedes también nos mandan y lo discutimos en cámara y todo eso Así que bueno, le dejamos el link a Patreon abajo Lo os explico muy bien Gracias Vamos a investigar 100%, o sea, mire un poco por encima como se hace Pero lo quiero hacer a mi manera, así que... Vale Bueno, como ya dije, esto va a ser una receta un poco experimental Y como la voy a hacer a mi manera, no voy a poner todos los ingredientes Y los que utilice los voy a dejar abajo en la caja de descripción Voy a utilizar 3 plátanos que los voy a pelar Yo los plátanos los voy a congelar y luego posiblemente haremos un helado Que por cierto, si queréis hacer un helado de plátano tenemos vídeo en el canal Esta parte de aquí se la voy a cortar, obviamente No me voy a comer Sí, la punta esa La punta esa negra Y la punta de arriba tampoco me la voy a comer La cáscara de plátano de la que estaba como más amarilla la hemos tirado Porque estaba muy blanda en comparación con estas Y como la vamos a hervir, puede que se quede extremadamente blanda Y tampoco es lo que queremos, así que... Entonces mejor una cáscara que no esté tan... Sí, igualmente el plátano lo tenemos aquí que la vamos a comer ¿Puedo ir comiendo una banana? Sí, para eso está La voy a ir partiendo La cáscara Esto parece como muy poquito, ¿verdad? Bueno, ya que estoy lo peso A ver cuánto es Uno más porque no nos alcanzo A ver cuánto pesa ahora 187 Bueno, lo vamos a hacer con 187 Ponle que son 200 No voy a pelar otro plátano Ya me parece mucho Hay una forma para hacer esa... Como esa mechada Entonces la gente, lo que he visto por internet Es que coge y empieza a hacer así En verdad podríamos hacer lo mismo Ah, cortado así a cuchillo Es lo mismo, ¿no? Parece Bueno, pará, pará porque hay mucha luz Y quiero que lo vean Como lo vemos nosotros en la vida real Espera, tengo que bajar la luz Así Miren chicos ¡Qué maldioso! No, 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 no Me da... No puedo comer eso yo, de verdad Se ha quedado miedo Parece que está podrido, boludo Nada, obviamente tiene ese color Porque se está oxidando Pero ¿a qué da cosa? Sí, la verdad Parece que está podrido Ay Dios Mira, mira Te lo juro que no Hemos puesto agua a hervir Como podéis ver Ahora vamos a hervirlo durante 10 minutos Aproximadamente He leído que son 10 minutos Pero bueno Cuando esté blando lo quitas Si son un poco más o un poco menos Ya dependerá de lo duro que esté el plátano Cuando lo metas Creo yo Bueno, lo he hecho con la mano Así ahora no se ve tan mal No Parece como una sopita O un caldito Sopita de plátano Te imaginas sopa de banana Mira, se le ha ido a lo negro ¿Sí, no? Sí Así tiene buena pinta ¿Y tú? Sí, sí, sí Se ve súper bien Ahora sí Mira Vamos a ponerle una cebolla Que quizás es muy Pero es que nos gusta mucho la cebolla Pero es que nos gusta mucho la cebolla Absolutamente A quien no le gusta Pues no va a poder hacer esta receta Porque lleva cebolla No, no Que no lo ponga, ¿no? No Se le tiene que poner Aquí he visto gente que la corta En trocitos chiquititos Cuadraditos En juliana A mí me va a gustar más cortarla a lo largo Porque va a quedar más en sintonía Con las tiras Bueno, y ahora le voy a poner un trocito de pimiento Para que le dé sabor Mientras se va cocinando esto Que todavía le queda un poquito Pero que va teniendo muy buena pinta Ahora sí Pero como el plátano La cáscara, perdón Estaba tan dura Que yo creo que va a tardar un poco más Le voy a poner aquí aceitito Para cocinar la cebolla El pimiento Y le voy a picar un ajo también Vamos a ir haciéndole la salsa Salsa Es como un sofrito Bueno, vamos a poner la cebolla Yo siempre Cuando se la voy a poner Que está así larga Como está unida Creo que ya lo he dicho en un par de vídeos La desmenuzo antes Esto ya está cocinado Le voy a poner un poquito de salsa de tomate Un poco a ojo Pero que no se quede excesivamente tomatoso Está perfecto así Se ha quedado rojo con el tomate Pero no se ha quedado con exceso de tomate Voy a hacer una cosa A esto le voy a poner una cucharada de levadura no adicional Le voy a poner una cucharadita Como dije Le voy a poner dos Y un poco de comino No os paséis con el comino Si lo hacéis Porque come mucho el sabor de la comida Ese poquito está bien Esto lleva 15 minutos No sé si está bien hecho A ver, obviamente está más blandito Pero No sé si está tan blando como yo quisiera que esté Voy a coger uno y lo voy a probar No lo voy a comer sino voy a ver la textura que tiene Bueno, se deshace Está bien Yo creo que sí Mira, lo que vamos a hacer Nos sacamos el exceso de agua Lo voy a poner en un recipiente Por ejemplo, este tupper Y lo vamos a marinar un poco Le voy a poner un poco de salsa de soja Un poco de humo líquido Y luego lo cocinamos junto a la salsa que hemos hecho Vale, le voy a poner salsa de soja Y un poquito de humo líquido Si no tenéis, no hace falta que se lo pongáis Si lo tenéis, ponedle suficiente Creo que me he pasado incluso O sea, son tres gotas, dos gotas Porque no sé qué tiene el humo líquido Que si le echas muchísimo, pues amarga Sabe un poco raro Huele bien, ¿eh? Así Bueno, pues ahora lo voy a dejar marinando aquí Otros 15 minutos Que coja todo el sabor de la soja Y del humo líquido Bueno, vamos a ver qué tal ha quedado esto Mmm... Tiene muy poca pinta, la verdad Muy poca pinta Tiene muy poca pinta, la verdad Bueno, lo vamos a echar a la sartén Y si hace falta un poco más de salsa de tomate Pues se la echaré ¿Qué te parece? Tiene pinta La verdad Ahora que está todo ahí junto Tiene pinta Espero que no sea un fail No quiero tirar las cebollas Ni el pimiento A lo mejor a mí no me gusta Y te gusta a ti O viceversa O viceversa Yo creo que va a ser más viceversa A ti te va a gustar y a mí no ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Es que es un poco raro Con las texturas No, raro no Coquilloso es la palabra, ¿no? Así meticuloso Pues ya está la mechada Vale, tiene buena pinta No tiene mala pinta la verdad Empecemos por ahí, ¿no? Tiene buena pinta Sí, a ver No huele mal Lo que le acabo de decir Hay que ir puestos Con la mente abierta De que no te vas a comer un plátano Y que no te vas a ver dulce Y que no va a ser raro Porque es que, vamos Sinceramente estoy un poco nerviosa ¿Tú no estás nervioso? Estoy un poco nervioso, sí Es, no sé Es raro Que es un plátano, ¿sabes? No voy a pensar que es un plátano No da igual No, yo voy a empezar con poco Porque he cogido plátano Sí, yo he agarrado plátano Bueno Es que está bueno Está bueno Está bueno Está bueno, está bueno A ver Voy a agarrar un poquito más Porque agarré un poquito Está buenísimo Me estás jodiendo Vamos a hacernos ya un bocadillo con esto Está bueno Yo apruebo Está bueno No es textura de carne No me parece que parezca carne La gente dice que parece tipo carne mechada A mí no me parece carne mechada ¿Se parece la carne mechada o no? No se parece Para mí no A nosotros, por lo menos ahora, a Hans No le ha salido que se parezca en textura a la carne Pero igualmente está muy rico Está súper rico y se puede usar así para... Yo he visto que estos se comen con arroz, por ejemplo Preparas una botellita de arroz y se lo pones por encima Bueno, esto supongo que se podrá comer también como hicimos con el vídeo del pool sport Si lo habéis visto, que lo tenemos aquí en el canal Se puede hacer en un bocadillo Y yo creo que también queda bien Qué raro, ¿no? Un bocadillo de plátano Pero... Me lo voy a hacer ahora mismo Está bueno, pero me atrevería a decir que parece más... Más que un... ¿Cómo se dice? Un reemplazo a la carne Parece más como una especie de verdura No parece plátano ni fruta Es como una verdura más que está ahí en el sofrito Exactamente Parece una verdura más Está rico y seguramente quede muy bien en un bocadillo No lo vamos a hacer ahora después del vídeo Yo pruebo Voy a probar Yo pruebo A mí me ha gustado Está buenísimo, me lo cocinaste súper bien Para mí tiene una textura un poco diferente a la... Por ejemplo, el jackfruit Esto es como un poquito más crujiente quizás Sí Notas el... El crunch, crunch El crunch de cuando lo masticas Y haberlo remojado en la soja un tiempo ha sido una buena idea Porque no le había puesto casi sal Y le ha dado el toque saladito Que no está muy pesado, muy pasado de sal No, no Está, ha estado bien Me trabanté Está súper bien Y la cebolla larga acompaña para que se vea así también Es una receta buena, la verdad La verdad es que está de puta madre Y es barato, la verdad Sí, súper barato Es muy barato, es un plátano Y es súper, súper, súper Zero waste Porque estás, ni siquiera estás Obviamente que el residuo en la cáscara de banana Es un residuo orgánico Es biotegradable y todo eso Pero está bueno inclusive aprovechar eso, ¿no? Me gusta esa filosofía de que no se tire nada Está genial Bueno, pues lo vamos dejando aquí Ha estado bastante bien A pruebas, ¿no? A pruebas Yo también, yo a pruebas No es una cosa que, por ejemplo, que voy a hacer todos los días Pero si algún día me apetece comer algo así y tengo plátanos Ya sé que me lo voy a hacer Me gusta, me gusta ¿Sabes en qué quedaría bien esto? En empanadas Con aceitunitas y alguna cosa más Sí, sí, yo me lo comería de verdad, ¿eh? Las empanadas ¿Me lo comería, eh? ¿En empanadas? Sí, una empanada de esto, así Del relleno Si es lo mismo, nada más que en vez de carne es plátano Parece una verdura o algo así Yo me lo comería en empanadas Bueno, o en fajitas Uy, coño, que he tocado el micrófono En fajitas, a lo mejor tortillas y todo eso En fajitas sí que me lo comería Bueno ¿Cómo se llama tacos de carnitas? Creo que se llama Venga Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado Así una receta bastante improvisada Vi un poco por encima cómo se hacía Pero bueno Vamos a estar ahora full con eso, ¿no? Con las recetas que nos van dejando A ver si hacemos la esmeralesa napolitana completa esa La vamos a hacer Yo tengo que No, no, no Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí en Santiago no podemos conseguir gluten No, no tenemos procesador igualmente Y no tenemos procesador De momento no tenemos procesadora Así que hasta que tengamos la procesadora No, pero que se puede hacer con gluten Y no, no, no No sé dónde se consigue gluten aquí No, pero para hacer el queso y el jamón Necesitamos la procesadora También, necesitamos la procesadora Bueno, chicos Si les gustó el video de hoy Ya saben Nos pueden ayudar mucho Dejándonos un like Suscribiéndose Y compartiendo el video Si quieren ayudar a difundir el mensaje de gano Y aparte Nos gustaría que nuevamente Si tienen ideas de recetas así raras Excéntricas Que no hayamos hecho Aún en el canal Esa es la condición La pueden dejar abajo En la sección de comentarios Y pues eso La estaremos haciendo en los próximos videos Bueno, chicos Un beso grande Me voy a clavar un buen sandwich Un beso grande